¿Qué tal amigos del parche de televisión? Hoy 11 de noviembre inicia el encuentro de música colombiana Julio César García Ayala que llega a su versión número 17 y desde el municipio de Yumbo a través del parche de televisión vamos a vivir toda esta buena energía de la música andina, latinoamericana las raíces que cultivan a través de la música colombiana y las nuevas propuestas musicales obviamente pues que van a estar presentes, que se vive desde este encuentro de música colombiana Julio César García Ayala, usted a través del parche de televisión vive lo que se vive en Yumbo, la verdad, la originalidad de las noticias la transmitimos a través de yumbovalle.com y el parche TV Bueno amigos del parche de televisión, aquí nos encontramos con más gente que llega en familia a compartir, buenas, ¿tu nombre es? Wilson Cabrera Wilson, compartiendo en familia hoy Increíble lo que está sucediendo hoy aquí en Yumbo ¿Qué te parece el encuentro de música colombiana? Que lo hayan traído a Saravilla, Tomás Bernardo Chávez Muy bueno porque eso hace que realmente conozcamos lo que es la cultura colombiana en todas sus expectativas de danza, baile, música y el folclore en Colombia es muy variado Bueno pues queremos que ustedes aprovechen esta oportunidad para que empiecen también el mensaje Linsi Bueno no, estamos muy agradecidos porque realmente esto es un evento que hace que reúna a la familia en torno a este tipo de situaciones culturales Bueno por aquí voy a entrevistar a la familia que acompaña hoy al señor, muy buenas, ¿tu nombre es? Juliana Cabrera Zúñiga ¿Y por aquí está la señora? Yolima Zúñiga ¿Y por aquí la señora también es niño? Eh, Juliana Cabrera Zúñiga Bueno, todos ellos están compartiendo en familia, ¿no? Y están en el parche de la música colombiana hoy ¿Qué le ha gustado hoy de todo este evento? Ah, estamos muy contentos Ahí está con la orquesta Yamburi Ya, vamos a pagar Esas son las apreciaciones que tiene la gente del décimo encuentro, del décimo séptimo encuentro nacional de música colombiana Luis César García ya la hubo